4 de junio del 2022 5 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 de junio del 2022 Muchas felicidades, Araceli y Rubén. Rubén, que el Padre Eterno los conceda unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Rubén, que el Padre Eterno los conceda unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en su hogar. Rubén, que el Padre Eterno los conceda unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en su hogar. Rubén, que el Padre Eterno los conceda unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en su hogar. Rubén, que el Padre Eterno los conceda unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en su hogar. Rubén, que el Padre Eterno los conceda unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en su hogar.